La construcción de un centro islámico en Manhattan a tan solo dos calles de donde ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 ha sido un tema de discusión en el país durante las últimas semanas. Las opiniones sobre si se debe o no construir una mezquita en este lugar varían. Aquí en Miami salimos a ver qué opinan las personas sobre este tema. No, me parece que no es justo. ¿Por qué? Porque se murieron tantas vidas por causa de las manos de los musulmanes, aunque no todos tienen la misma... No todos serían malos porque hay personas buenas y malas, pero me parece que no es justo. El proyecto que contendrá una mezquita es catalogado por algunos como un insulto a la memoria de quienes perdieron la vida en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Sería contraproducente que una mezquita la hicieran allí porque ese es un símbolo. Ese lugar es un símbolo para todos nosotros los norteamericanos de lo que hicieron esa gente. El presidente Barack Obama y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, respaldan la construcción de la mezquita alegando que Estados Unidos debe mantener firme su compromiso con la libertad de religiones. Ellos tienen libertad para hacerlo, pero la libertad no quiere decir que tú vayas a mi casa ahora y entres a mi casa y hagas lo que tú quieras. Dice Obama que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que nosotros deberíamos preservar... Sí, porque él es islámico de eso, que son unos sinvergüenza todos. ¿Usted cree que por eso es que él apoya? Sí, no, no, yo no voto por eso ni por nada de la vida. Yo creo que sí, porque no tenemos que generalizar, o sea, que solo porque son musulmanes todos tuvieron que ver con el terrorismo. Un sondeo difundido recientemente por la cadena CNN reveló que el 68% de los estadounidenses se oponen a la construcción de esta mezquita. El resto, un 29%, se declara a favor. Y ellos fueron los que derrumbaron a Torres Gemelas, o no se debería hacer eso, porque son los mismos enemigos de nuestra tierra. O sea, no pienso que tenga igual relación, pues, porque simplemente son algunas personas malas, otras buenas, y no tenemos que pensar que todos son iguales. El gobernador de Nueva York, David Patterson, planea reunirse con los promotores de este proyecto para intentar convencerlos de que construyan el centro en algún otro lugar de la ciudad. Reportando para el programa La Ley, Delvis Mesa.